Ya estamos en la biblioteca de la casa Claire. No hay mucho que contar acerca del trayecto por Mayfair. Aparte de señalar el manantial de energía y entusiasmo que animaba a Hyacinth y la ausencia de ambas cosas que padecía Gareth. ¿Ves algo? Susurró Hyacinth. Solo libros. Ella lo miró frustrada, pero decidió no reprenderlo por su falta de entusiasmo. Una discusión solo los distraería de la tarea que tenían entre manos. ¿Ves alguna sección que dé la impresión de contener libros científicos? Preguntó, con la mayor paciencia que pudo lograr. Miró el estante que tenía delante y vio que contenía tres novelas, dos obras de filosofía, una historia de Grecia antigua en tres volúmenes y un libro titulado Cuidado y alimentación de los cerdos. Pero, ¿en algún orden? Más o menos, contestó Gareth, que estaba subido en un taburete examinando los estantes de arriba. No, en realidad no. Hyacinth echó atrás la cabeza, mirando hacia arriba hasta que le vio la base del mentón. ¿Qué ves? Bastante sobre los primeros tiempos de Gran Bretaña. Pero mira lo que he encontrado, metido al final. Sacó un libro delgado y se lo tiró. Hyacinth lo cogió al vuelo y lo giró para verle el título. No, exclamó. Difícil de leer, ¿no? Hyacinth volvió a mirar la cubierta. En letras doradas se leía el título, la señorita Dave Porte y el marqués tenebroso. No me lo creo. Tal vez debería llevarlo a casa de mi abuela, dijo él. Nadie lo va a echar en falta aquí. Hyacinth abrió el libro en la primera página. Está escrito por el mismo autor de la señorita Butterwood. Tenía que serlo, comentó Gerenth, flexionando las rodillas para ver mejor el estante de abajo. No sabíamos nada de este, dijo Hyacinth. Ya hemos leído la señorita Symbury y el coronel misterioso, por supuesto. Una novela militar. Ambientada en Portugal, explicó Hyacinth, reanudando su exploración del estante que tenía delante. No me pareció muy auténtica, aunque, claro, nunca he estado en Portugal. Él asintió, bajó del taburete y lo movió a la siguiente estantería. Ella lo observó subir al taburete y comenzara a mirar los libros del estante de más arriba. Recuérdamelo, dijo él. ¿Cuál es exactamente el libro que estamos buscando? Hyacinth sacó del bolsillo el papel que llevaba bien doblado, lo abrió y leyó. Discorso intorno elekoche shestano insualacua. Él estuvo un momento mirándola. ¿Y eso qué quiere decir? Discusión sobre el interior de las cosas que están en el agua, repuso ella, en forma de pregunta, aunque no había sido su intención. Él pareció dudoso. Interior de cosas, que están en el agua, o que se mueven, o Shein queya sin maubono. Esa es la última parte. ¿Y alguien querría leer eso por qué? No tengo idea, tú eres el universitario. Él se aclaró la garganta. Sí, bueno, no era muy aficionado a las ciencias. Hyacinth decidió no hacer ningún comentario y volvió la atención al estante. Había un tratado sobre la flora inglesa en siete volúmenes, dos obras de Shakespeare, y un libro bastante gordo titulado simplemente Flores Silvestres. Creo, dijo mordiéndose el labio y mirando varios de los estantes que ya había revisado, que esto estuvo en orden en algún momento. Parece que hay un cierto orden. Por ejemplo aquí, señaló uno de los primeros estantes que había mirado. Casi todos son obras de poesía, pero justo en el medio hay algo de Platón, y al final, una historia ilustrada de Dinamarca. Exactamente, dijo él, con la voz como si estuviera haciendo un mal gesto. Exacto. Exacto, repitió ella mirándolo. Él parecía azorado. Exacto, eso podría ser culpa mía. Ella pestañeó sorprendida. Perdón. Fue uno de mis momentos de más inmadurez, dijo él. Estaba furioso. ¿Estabas furioso? Desordené los estantes. ¿Qué? Hayasin habría querido ponerse a gritar, y la verdad se sintió bastante orgullosa de no hacerlo. Él se encogió de hombros, azorado. Me pareció una diablura impresionantemente solapada en su momento. Hayasin se quedó mirando sin ver el estante que tenía delante. ¿Quién podría haber imaginado que esto iba a tener consecuencias y algún día te fastidiaría? ¿Quién? Desde luego. Gered bajó del taburete, caminó hasta otra distancia y la dio la cabeza para leer los lomos. Lo peor fue que la jugarreta resultó demasiado solapada. Mi padre no se mostró ni por asomo. Uy, a mí me habría dado un ataque de rabia. Sí, pero tú lees. Mi padre jamás se dio cuenta de que había algo desordenado. Pero alguien tiene que haber estado aquí después de que tú reordenaras. Miró el libro que tenía al lado. No creo que la señorita Dave Porte tenga más de unos pocos años. Gered negó con la cabeza. Alguien debió dejarlo aquí. Podría haber sido la mujer de mi hermano. Me imagino que alguno de los criados lo puso en el estante en que había más espacio. Hayasin exhaló un largo suspiro, tratando de imaginarse el mejor método para buscar. ¿Recuerdas algo sobre el sistema de clasificación? Algo, cualquier cosa. Estaban ordenado por autor, por tema. Gered negó con la cabeza. Tenía bastante prisa, así que cogí libros al azar y los cambié de lugar. Guardó silencio. Hizo una lenta respiración. Y con las manos en las caderas contempló la sala. Sí recuerdo que había bastantes libros sobre perros de caza. Y más allá había... Se interrumpió. Hayasin levantó la cabeza y vio que él estaba mirando un estante de un lado de la puerta. ¿Qué? Preguntó interesada, incorporándose. Una sección de libros en italiano, dijo él, echando a andar hacia la pared opuesta de la sala. Hayasin lo siguió pegada a sus talones. Deben de ser libros de tu abuela. Y los últimos que se le ocurriría abrir a cualquier Sancler, musitó él. ¿Los ves? Gered negó con la cabeza, pasando un dedo por los lomos de los libros, buscando lo que estaban en italiano. Supongo que no se te ocurrió dejar ese conjunto intacto. Dijo ella, acuclillándose para mirar lo de los estantes más bajos. No lo recuerdo. Pero seguro que la mayoría estarán en el lugar que les corresponde. Encontré aburrida la diablura. Así que no hice muy bien mi trabajo. Dejé la mayoría en su lugar. Y en realidad, dijo de pronto enderezándose, aquí están. Hayasin se incorporó al instante. Son muchos, preguntó. Solo dos estantes. Me imagino que sería caro importar libros de Italia. Los libros estaban a la altura de la cara de Hayasin. Así que mientras él sostenía la vela, ella fue mirando los títulos, buscando algo que se pareciera a lo escrito por Isabela en la nota. Varios no tenían el título entero en el lomo. Así que tenían que sacarlos para mirar la cubierta. Cada vez que sacaba uno, oía hacer una brusca inspiración a Gered, seguida por un resoplido de decepción cuando volvía a ponerlo en el estante. Llegó al final del estante más bajo y continuó con el de arriba de puntillas. Gered avanzaba detrás de ella, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. ¿Ves algo? Le preguntó él, en voz baja y casi al oído. Ella no creía que él quisiera atolundrarla con su cercanía, pero el resultado era ese. Todavía no, contestó, negando con la cabeza. La mayoría de los libros de Isabela eran de poemas. Unos cuantos eran de poetas ingleses traducidos al italiano. Pero cuando llegó a la mitad del estante, empezó a ver ensayos, historias, filosofía, historia, historia. Retuvo el aliento. ¿Qué? Preguntó él. Con las manos temblorosas, ella sacó un libro delgado y lo giró hasta que la cubierta quedó a la vista de los dos. Galileo Galilei. Discorso in torno elekoxe xestano. In su alacua. O xe in que yasi mou bono. Exactamente lo que escribió en la pista, susurró Hayasin, apresurándose a añadir, a excepción de lo del señor Galilei, habría sido muchísimo más fácil encontrarlo si hubiéramos sabido quién era su autor. Geret hizo un gesto, restandole importancia a eso, y apuntó al libro. Con sumo cuidado, Hayasin abrió la tapa, esperando ver un trocito de papel. No había nada, por lo que volvió una página, luego otra, y otra, hasta que Geret le arrebató el libro. ¿Quieres estar aquí hasta la semana que viene? Susurró impaciente. Puso el libro en el lomo hacia arriba, y sin la menor delicadeza, cogió una tapa de cada mano, lo abrió y sacudió suavemente el libro, que pareció formar un abanico. Geret lo basá. ¡Shh! Volvió a sacudirlo. Se agachó a mirar por entre las páginas, y volvió a sacudirlo, con más fuerza. Y, cómo no, se soltó un trozo de papel y cayó sobre la alfombra. Él se agachó a recogerlo. ¡Dámelo! Dijo ella. No sabrás leerlo en todo caso. Convencido por su lógica, él le entregó la pista, pero se mantuvo cerca, inclinado sobre su hombro, sosteniendo la vela mientras ella desdoblaba la hoja. ¿Qué dice? Ella negó con la cabeza. No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no...? No lo sé, ladró ella, fastidiada por tener que reconocer su derrota. No reconozco ninguna palabra. Ni siquiera sé si es italiano. ¿Sabes si tu abuela hablaba otro idioma? Ni idea. Hyacinth apretó los dientes, absolutamente desanimada por ese giro de los acontecimientos. No había esperado que encontraran necesariamente las joyas esa noche, pero no se le había pasado por la mente que la siguiente pista pudiera dejarlos ante una pared de ladrillos. ¿Puedo verlo? Preguntó Geret. Ella le pasó la nota y lo vio negar con la cabeza. No sé qué idioma es, pero no es italiano. Y no tiene ninguna similitud, dijo ella. Geret soltó una maldición en voz baja, una palabra que Hyacinth estaba segurísima no era para sus oídos. Con su permiso, dijo entonces, empleando ese tono apacible que sabía desde hacía mucho tiempo, era necesario al tratar con un hombre malhumorado. Podría enseñárselo a mi hermano Colin. Ha viajado muchísimo y podría reconocer el idioma, aun cuando no pueda traducirlo. Al verlo vacilar, añadió, podemos confiar en él, te lo prometo. Él asintió. Será mejor que nos vayamos. No hay nada más que hacer aquí en todo caso. No había mucho que ordenar. Habían vuelto a poner inmediatamente en su lugar todos los libros que habían sacado. Hyacinth llevó el taburete a su lugar junto a la pared y Geret hizo lo mismo con una silla. Esta vez no habían descorrido las cortinas. No era mucho lo que iluminaba la luna. ¿Estás lista? Preguntó él. Ella acogió la señorita de Aepor y el marqués tenebroso. ¿Estás seguro de que nadie echará en falta a este? Él metió la nota de Isabela entre sus páginas. Segurísimo. Hyacinth se puso a un lado observándolo mientras él pegaba la oreja a la puerta. No había nadie cuando entraron sigilosos hacía media hora, pero Geret le había explicado que el mayordomo nunca se iba a acostar antes que el varón. Y puesto que éste seguía fuera en el baile de los Motran, eso significaba que había un hombre en pie, y tal vez haciendo la ronda por la casa, y otro que volvería en cualquier momento. Mientras giraba sigilosamente el pomo, Geret se colocó un dedo en los labios y le indicó que lo siguiera. Entreabrió un dedo la puerta, lo justo para mirar por la abertura a ver si había peligro. Juntos salieron al corredor, y sigilosos no tardaron en llegar a la escalera que llevaba a la planta baja. Estaba oscuro, pero a Hyacinth ya se le habían adaptado los ojos lo bastante para ver dónde pisaba, y antes de que transcurriera un minuto, ya estaban en el salón, en aquel de la ventana con el pasador roto. Tal como hiciera la vez anterior, Geret saltó fuera primero y luego formó un peldaño con las manos para que ella se afirmara y cerrara la ventana. Después la bajó, le dio un rápido beso en la nariz y le dijo, Ahora es necesario que llegues a casa. Ella no pudo evitar sonreír. Ya estoy comprometida sin esperanzas. Sí, pero yo soy el único que lo sabe. Hyacinth encontró bastante encantador que a él le preocupara su reputación. Después de todo, no importaba verdaderamente si alguien lo sorprendía o no. Se había acostado con él y debía casarse con él. Buen Dios, podría venir un bebé en camino, y aún en el caso de que no, ya no era virgen. Pero sabía lo que hacía cuando se entregó a él. Sabía las consecuencias. Caminaron lado a lado por el callejón hacia Dover Street. Era imperioso que avanzaran rápido, comprendió ella. Los bailes de los Motran tenían fama de durar hasta altas horas de la madrugada. Pero habían comenzado tarde la búsqueda y seguro de pronto todos los invitados irían de camino a sus casas. Habrían coches en las calles de Mayfair, por lo que tendrían que hacerse lo más invisibles que fuera posible. Bromas aparte, no tenían el menor deseo de que las sorprendieran en la calle en esas horas de la noche. Cierto que el matrimonio con Garrett ya era inevitable, pero de todos modos no le hacía ninguna gracia la idea de ser el tema de cotilleos procaces. Espera aquí, dijo Garrett, deteniendo su avance con el brazo. Mientras él salía a Dover Street a asegurarse de que no había nadie, ella se quedó en las sombras, avanzando lenta y sigilosamente pegada a la pared, acercándose a la esquina todo lo que se atrevió. Pasado unos minutos, vio asomar la mano de Garrett, haciéndole un gesto que indicaba que podían continuar. Estaba a punto de salir a la calle cuando oyó la brusca inspiración de Garrett y sintió su empujón obligándola a retroceder. Mientras esperaba que él apareciera a su lado, se aplastó a la pared cerca de la esquina y se apretó contra el pecho la señorita Daveport, que llevaba entre sus páginas la pista de Isabela. Entonces oyó. La voz del padre de Garrett dijo una sola palabra. ¡Tú! Garrett tuvo apenas un segundo para reaccionar. No supo cómo ocurrió. No vio de dónde venía el varón. Simplemente lo vio aparecer de repente. Alcanzó a empujar a Hyacin hacia el callejón justo un segundo antes de que el varón la viera. Mis saludos, dijo, con la voz más alegre que pudo, avanzando todo lo rápido que le permitían las piernas, con el fin de dejar la mayor distancia posible entre él y el callejón. El varón se venía acercando también, y a la tenue luz de la noche se le veía la cara furiosa. ¿Qué haces aquí? Garrett se encogió de hombros, justo el gesto que había enfurecido tantas veces antes al varón. Aunque esta vez no era su intención provocarlo, sino sólo mantener su atención fija en él. Iba de camino a casa, dijo, con intencionada calma. El varón lo miró desconfiado. Estás un poco lejos. Me gusta pasar a inspeccionar mi herencia de vez en cuando, repuso Garrett, esbozando su sonrisa más apacible, sólo para asegurarme de que no lo has incendiado todo. No creas que no se me ha ocurrido. Ah, no me cabe duda. El varón estuvo un momento en silencio y luego dijo, no estuviste en el baile esta noche. A Garrett no se le ocurrió qué contestar, por lo que sólo arqueó ligeramente las cejas, manteniendo la expresión apacible. La señorita Bridgerton tampoco estaba. ¿No? Preguntó él afablemente, esperando que dicha dama tuviera el suficiente autodominio para no salir de un salto del callejón gritando. ¡Sí que estaba! Sólo estuvo al comienzo, dijo entonces el varón. Se marchó bastante temprano. Garrett volvió a encogerse de hombros. Es la prerrogativa de una dama. Cambia de opinión, dijo el conde. Esbozó una leve sonrisa y lo miró burlón. Te vale más esperar que sea más constante. Garrett lo miró imperturbable. Sorprendentemente seguía sintiéndose al mando, o, por lo menos, como el adulto que le gustaba pensar que era. No sentía ningún deseo infantil de provocarlo ni de decir algo con el único fin de enfurecerlo. Se había pasado la mitad de su vida tratando de impresionarlo, cuando creía que era su padre, y la otra mitad tratando de irritarlo. Pero en ese momento, por fin, lo único que deseaba era liberarse de él. No sentía del todo la absoluta indiferencia que deseaba, pero sí estaba bastante cerca. Tal vez, tal vez eso se debía a que por fin había encontrado a otra persona que le llenaba el vacío. Está claro que has perdido el tiempo con ella, dijo el varón mordaz. Un caballero debe casarse, dijo Garrett. No era esa exactamente la frase que deseaba decir delante de Hyacinth. Pero era mucho más importante mantener la estratagema con el varón que satisfacer alguna necesidad que ella pudiera sentir de frases románticas. Sí, un caballero debe, mositó el varón. Garrett sintió un hormigueo en la piel. Comprendía la insinuación del varón, y aun cuando ya estaba comprometido con Hyacinth, prefería que ella no se enterara de la verdad de su nacimiento hasta después de la boda. Así todo sería más fácil, y tal vez... Bueno, tal vez ella nunca sabría la verdad, aunque eso era bastante improbable, teniendo en cuenta el oído del varón y el diario de Isabela. Pero cosas más raras han ocurrido. Necesitaba marcharse. Ya. Tengo que irme, dijo. El varón curvó la boca en una desagradable sonrisa. Sí, 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 dijo burlón. Tienes que hacerte y arreglarte para ir a lamerle los pies a la señorita Bridgerton mañana. Apártate de mi camino, masculló Garrett en voz baja. Pero el varón no había acabado. Lo que me pregunto es, ¿cómo lograste que te aceptara? Garrett comenzó a ver una niebla roja ante los ojos. He dicho. ¿La sedujiste? Preguntó el varón riendo, para asegurarse de que no pudiera decir no, aun si... Garrett no tenía la menor intención de hacerlo. Su intención era conservar la calma, y lo habría logrado si el varón hubiera evitado los insultos. Pero cuando mencionó a Hyacinth, se apoderó de él la furia y antes de darse cuenta tenía al varón aplastado contra la pared. No vuelvas a hablarme de ella, le advirtió, casi sin reconocer su voz. ¿Cometerías el error de intentar matarme aquí en una calle pública? Dijo el varón, y aunque la voz le salió en un resuello, se detectaba en ella un impresionante odio. Es tentador. Ah, pero perderías el título. ¿Y dónde entrarías entonces? Dijo el varón, casi atragantándose con las palabras. Ah, sí, en el extremo de la cuerda de un verdugo. Garrett lo soltó. No debido a esas palabras, sino porque al fin estaba recuperando el dominio de sus emociones. Hyacinth estaba escuchando. No debía olvidar eso. Estaba a la vuelta de la esquina. No podía hacer nada que pudiera lamentar después. Sabía que lo harías, dijo el varón, justo cuando él se había girado para alejarse. Se detuvo en seco. ¡Maldición! El varón siempre sabía qué decir. Sabía exactamente qué cuerda pulsar para impedirle hacer lo correcto. ¿Hacer qué? Preguntó. Pedirle que se casara contigo. Garrett se giró lentamente a mirarlo. El varón estaba sonriendo de oreja a oreja, muy complacido consigo mismo. Verlo así le heló la sangre. Eres muy previsible, continuó el varón, ladeando ligeramente la cabeza. Ese era un gesto que Garrett había visto ciento de veces, tal vez mil. Era un gesto altivo, despectivo, que siempre le hacía sentirse niño otra vez. El niño que se esforzaba tanto por ganar la aprobación de su padre. Y el niño que fracasaba cada vez. ¡Una sola palabra mía! Dijo el varón riéndose. ¡Sólo una palabra mía! Garrett eligió con cuidado sus palabras. Tenía una oyente, no debía olvidar eso. Por lo tanto, cuando habló, solamente dijo, no sé de qué hablas. El varón se destornilló de la risa, echando atrás la cabeza. Rugió de risa, con unas carcajadas que impresionaron tanto a Garrett que guardó silencio. ¡Ah, vamos! Dijo después limpiándose los ojos. Te dije que no podrías conquistarla. Y fíjate en lo que has hecho. Garrett sintió oprimido el pecho, terriblemente oprimido. ¿Qué querría decir el varón? Que deseaba que él se casara con Hyacin. Fuiste derecho a pedirle que se casara contigo, continuó el varón. ¿Cuánto tardaste? ¿Un día? ¿Dos? No más de una semana, seguro. Mi propósito a la señorita Bridgerton no tuvo nada que ver contigo, dijo Garrett glacialmente. Vamos, por favor, dijo el varón, con absoluto desdén. Todo lo que haces se debió a mí. Todavía no te habías dado cuenta de eso. Garrett lo miró horrorizado. ¿Sería cierto esto? Sería aunque fuera un poco cierto. Bueno, creo que me iré a la cama, dijo el varón, exhalando un afectado suspiro. Esto ha sido entretenido, ¿no te parece? Garrett no sabía qué le parecía. Ah, y antes de que te cases con la señorita Bridgerton, gritó el varón por encima del hombro, ya con un pie en el primer peldaño de la escalinata de la casa Claire, podría convenirte ver la manera de librarte de tu otro compromiso. ¿Qué? El varón sonrió dulcemente. ¿No lo sabías? Sigues comprometido con la pobre Mary Wintrop. Aún no se ha casado con nadie. Eso no puede ser legal. Ah, te aseguro que lo es. El varón se inclinó ligeramente. Yo me encargué de que lo fuera. Garrett se quedó inmóvil, con la boca abierta. Si el varón hubiera cogido la luna y se la hubiera arrojado a la cabeza, no podría estar más pasmado. Te veré en la boda, gritó el varón. Ah, tonto de mí. ¿Cuál boda? Riendo, subió unos cuantos peldaños más hacia la puerta. Comunícamelo, cuando lo hayas solucionado todo. Dicho eso, agitó levemente la mano, con cara de estar muy complacido consigo mismo, y entró a la casa. Dios santo, musitó Garrett hablando consigo mismo. Dios santo, repitió, porque nunca en su vida había habido un momento más oportuno para decir en vano el nombre de Dios. ¿En qué lío estaba metido? Un hombre no puede proponerle matrimonio a más de una mujer, y si bien él no le había propuesto matrimonio a Mary Wintrop, el varón lo hizo en su nombre y firmó documentos a tal efecto. Él no sabía qué podía significar eso respecto a sus planas con Hyacinth, pero no podría ser nada bueno. ¡Ay, maldición, Hyacinth! Dios santo, desde luego. Ella lo había oído todo. Echó a correr hacia la esquina. Luego se detuvo a mirar hacia la casa, para asegurarse de que el varón no lo estaba observando. Las ventanas seguían oscuras, pero eso no significaba. ¡Ah, demonios! ¿Qué le importaba? Corrió hasta la esquina, dio la vuelta y se detuvo en seco, en el lugar donde la había dejado. No estaba Hyacinth. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.